Hoy leía un artículo de opinión en un periódico que se titulaba algo así como Sí, ya sabemos que sois todos muy buenos. Y terminaba con esa misma frase, decía Sí, ya sabemos que sois todos muy buenos y muy santos y estáis a punto de levitar en 3, 2, 1 Y hablaba de en todos los pueblos, los voluntarios que han ido pues la cantidad de gente que se publicita a sí misma cada cosa que hace Sobre todo en las redes sociales, los famosos y los no famosos Y toda la gente que es, pienso que muchos es de una manera inconsciente la necesidad que tenemos de decir las cosas buenas que hacemos La necesidad que hay en el ser humano de buscar el reconocimiento de que nos aplaudan lo bueno que hacemos de que nos reconozcan lo bueno que hacemos Y esta necesidad en el fondo es una actitud, vamos a decir, infantil El niño pequeño, pues tiene esta necesidad Mamá, mira lo que he hecho Mamá, mira qué dibujo Papá, mira a ver si me ves en las tablas de multiplicar He sacado un tal en el examen Esta necesidad constante, ¿no? De que te digan, lo estás haciendo bien El Señor nos pone hoy frente a un espejo, claro Estamos diciendo mucho esto, que la palabra de Dios es un espejo Y Jesús, a aquellos que le están escuchando Poniéndoles este ejemplo de las personas que tienen un sirviente, un siervo Les dice, vosotros cuando hayáis hecho todo lo mandado Decir, somos siervos inútiles Hemos hecho lo que teníamos que hacer Y en el fondo si te paras a pensar Dices, hemos hecho lo que teníamos que hacer Y ni siquiera eso Y ni siquiera hemos llegado No para despreciarte No para caer en un pesimismo En una culpabilidad En un autodesprecio, no Pero sí para no confundirte Dice Santa Teresa de Jesús Que andar en humildad Es andar en verdad Cuando hacemos algo bueno Los cristianos No estamos llamados a publicitarnos Estamos llamados a dar gracias a Dios ¿Por qué? Por una razón muy sencilla Porque si te conoces de verdad Te admirarías de que seas capaz de hacer algo bueno Cuando más te conoces Cuando más sabes lo que hay en tu corazón Cuando más conoces tu debilidad Cuando más conoces tus limitaciones Como decíamos ayer Cuando más conoces Tu barro No te lamentas de las cosas Que no te han salido bien Sino que te asombras De que hayas podido hacer algo bueno Y entonces puedes pararte Mirar lo que has hecho Y decir Gracias Señor Que me concedes a hacer algunas cosas bien No debería extrañarme De que me salgan muchas cosas mal al día Debería extrañarme De que hay algunas Que me salen bien Y que sé que las puedo hacer Por pura misericordia tuya Porque si de verdad nos conocemos Y si de verdad conocemos nuestra debilidad Seríamos conscientes De que somos tan, tan, tan frágiles Y a veces en nuestra humanidad Lo experimentamos así Solo con que tengamos una gastroenteritis Ya no puedes hacer nada Mira Ya está No puedes salir de casa Y si esto nos pasa en las cosas humanas También nos pasa en la obra de evangelización Mirad Cuando empezamos a ponernos galones En la chaqueta Cuando empezamos a ponernos medallas Pasa una cosa muy sencilla Quitamos a Dios del centro Y nos ponemos nosotros Y eso sabéis que pasa a la larga Que nos agota Nos agota Porque pensamos que nosotros somos Dios Y pensamos que todo depende de nosotros Pensamos que nosotros somos el dueño Pensamos que todo está en nuestras manos Me pasa mucho con gente en la iglesia Con catequistas Con gente que quiere hacer las cosas bien Que quiere ser santa Gente que quiere vivir Todo lo que el Señor nos ha dicho A través de San Pablo En la carta a Timoteo En la primera lectura Que quiere vivir de verdad Que quiere vivir las consecuencias de su fe Que quiere dedicarse Como decía A las buenas obras Que quiere vivir esta salvación Que Cristo ha traído Pero mucha gente que está agotada Laicos, catequistas Padres y madres de familia Sacerdotes, religiosas Misioneros Responsables de grupos Coordinadores de retiros Etcétera, etcétera, etcétera Agotados ¿Y de dónde viene ese agotamiento? De olvidarnos De que nosotros somos Unos siervos inútiles Que la salvación de la humanidad Esto podría entenderse mal Pero que la salvación de la humanidad No está en nuestras manos Claro que cada uno tenemos un papel Claro que el Señor cuenta contigo Pero cuenta contigo como un siervo Cuenta contigo para que hagas Lo que tienes que hacer Para que hagas lo mandado No para que hagas más De lo que tienes que hacer Y muchas veces Cuando nos angustiamos Es porque en el fondo Estamos pensando Que todo ese peso recae Sobre nuestras espaldas Y el peso de la salvación del mundo Ha caído sobre las espaldas De otro Que es el que ha subido La cruz al monte Él es El siervo sufriente Yo he venido El Hijo del Hombre Ha venido Para servir ¿No? Escuchábamos esto hace unas semanas En el domingo Para servir Y dar su vida En rescate por muchos Lo único que tenemos que hacer Es unirnos A este servicio Es entregar nuestra vida En sus manos Por eso dice Jesús Y es que el siervo Lo tiene muy fácil Porque solo tiene que cumplir Lo que se le ha mandado Pero ¿Qué hace falta Para poder cumplir Lo que se te ha mandado? Saberlo Saber qué es lo que se te ha mandado ¿Cuál es la responsabilidad Del cristiano Cuando se levanta por la mañana? Ponerse a la escucha Dice el salmo invitatorio Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Y no endurezcáis el corazón ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer cada día? ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer Cuando vamos a emprender una tarea? Cuando vemos delante un proyecto Tanto en las cosas mundanas Como en las cosas de Dios No hay nada que no sea de Dios Si lo hacemos en su nombre Pero para que nos entendamos Las cosas del día a día El trabajo, la casa La compra, la ayuda a otro Las visitas Los proyectos Como en la evangelización La catequesis Los grupos parroquiales Etcétera, etcétera Lo primero que tenemos que hacer Es ponernos a la escucha Dejarle a Dios que tenga la primera palabra Preguntarle Señor ¿Qué esperas tú de mí hoy? ¿Cuáles son Estas buenas obras A las que quieres que me dedique Enteramente ¿Para qué me has purificado? ¿Para qué me has salvado? ¿A qué me estás llamando? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y a veces cuando viene gente En acompañamiento espiritual O a preguntar algún consejo En un tema de la familia En un tema de la parroquia Si tiene que ser catequista Si no En qué tiene que estudiar Si tiene que cambiar de trabajo A veces la gente viene Como si los sacerdotes Tuviéramos Una bola de cristal Y viene como si fuéramos Adivinos O Nigromantes Casi Que vamos a consultar A los ancestros A ver qué A ver La varita mágica De la solución Y yo de verdad Que cada vez Lo veo más claro Normalmente le digo ¿Se lo has preguntado al Señor? ¿Te has parado a rezar? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Has hecho lección divina? ¿Te has quedado delante del sagrario? ¿Has pedido luz? ¿Has ayunado? Pregúntaselo al Señor Yo también se lo preguntaré Si quieres Pero pregúntaselo tú ¿No quieres que haga yo tu faena? Es importante Es súper importante Porque si no No sé qué es lo que tengo que hacer Y entonces me despisto Y nos pasa a todos Y muchas veces lo que nos pasa Y uno de los grandes peligros De la iglesia Es que caemos en el activismo ¿Qué es el activismo? Hacer las cosas por hacerlas Hacer por hacer Y para hacer cosas Siempre va O sea No te va a faltar demanda Para hacer cosas Siempre hay cosas por hacer Siempre hay ideas que se pueden realizar Siempre hay cosas 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 Hacer más Hacer más Y a veces Como dice San Ignacio de Loyola El maligno se nos presenta En forma de ángel de luz Subángelo Subángelo Luchis En apariencia de cosas buenas Oye Porque tú quieres ser santo Porque tú quieres dedicarte Las buenas obras Para las que has sido Para las que has sido salvado Para las que has sido purificado Por lo que el Señor Ha venido a sacarte De los deseos mundanos Y de la impiedad Tú quieres llevar una vida Sobria Justa Piadosa Quieres aguardar Las promesas de Dios Mirad Al que no quiere ser santo Pues es más fácil Tentarlo con cosas mundanas Pero a veces Cuando estamos En el camino de la santidad Somos tentados Con cosas Aparentemente buenas Que al final Lo que hacen Es que me pongo yo En el centro Y no dejo a Dios Hace poco Le decía justo A una persona Mira estás trabajando En una cosa de Dios Y descansa tío Oye si Dios te ha traído Aquí para trabajar en esto Será Él el que te ha traído Y Él te capacitará Para hacerlo Y si no eres capaz De hacerlo Es que no te ha traído Él Tranquilo Y dejarás de hacerlo Y el Señor te regalará Otro trabajo No te preocupes ¿Cuántas angustias Nos ahorraríamos Si viviéramos De esta confianza Y si cuando acabamos De hacer cada cosa Decimos esto Somos siervos inútiles Hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Yo Ojalá Que cada vez Que hacemos algo bueno Que cada vez Que hacemos algo Piadoso Que cada vez Que anunciamos El Evangelio Que cada vez Que ayudamos A una persona Que cada vez Que demos una limosna Y venga el tentador A decirte Oye que bien lo has hecho Que bien lo has hecho Tú en tu corazón Puedes repetir esto Señor gracias Porque yo soy un siervo inútil He hecho lo que tenía que hacer Y sé que además Me lo he dejado a mitad Me lo he dejado a mitad Como aquel predicador Cuentan Que había hecho Un gran sermón De campanillas Y al Al llegar A la sacristía Se acerca a una persona Y dice Que gran homilía Ha hecho usted hoy Y este sacerdote Le contestó Lo mismo me decía El demonio Mientras bajaba del púlpito Que gran homilía Has hecho hoy Cuando nos vengan esos Acordémonos del otro Que entró una mujer Y le dijo Que gran homilía Ha hecho hoy Y dijo Y que ha sido Lo que más le ha llamado La atención Y dice Ah no lo sé Pero es que Yo estaba haciendo punto Estaba haciendo ganchillo Y me ha salido muy bien Y digo Que buena homilía Debe haber hecho La mujer O como el otro Que le dijo Padre yo me convertí Y esta es una historia real Los otros No sé si eran chistes Pero esta es una historia real Y le dice Padre yo me convertí En una predicación suya Digo De verdad Y cua fue la palabra Que te transformó Y dice No no fue ninguna palabra Usted estaba predicando Y tenía el libro Y pasó la página Y entonces supe en mi corazón Que era momento De pasar página en mi vida Y cambió para siempre Y a partir de ahí Me convertí Y empecé una vida distinta Dejé todo lo que hacía Y tal Esta es real Esta historia es real Y que el sacerdote Se quedó así Pues igual Cuando hagas algo bueno Que sepas que al Señor No le hacen falta Ni tus virtudes Ni tus capacidades Ni tu inteligencia Para hacer cosas buenas A través de ti Que pueda hacerlas Con tu barro Que no te ha elegido Porque seas capaz Que si Él te ha elegido Para algo Es Él el que te capacita Y por eso Puedes vivirlo con humildad Y decir Somos unos siervos inútiles Hemos hecho lo que tenemos que hacer Pues que podamos cada día Ponernos a la escucha Decirle Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Manda Que yo obedezco Habla Que tu siervo escucha Que tu siervo escucha Que tu siervo escucha Que tu siervo escucha